Yo soy Brenda Zamudio y vean qué guapísima. Oye, Moni, esa de rojo. Es que no tenía que ponerme, sinceramente. Déjenme decirles que compré unos vestidos que me quedaron o muy largos o muy cortos. Nuestra audiencia van a decir que te pongan los cortos. Que me pongan los cortos. Eso de comprar por línea es un batallar. Y luego que tú eres muy alta. Muy alta, muy frondosa, tiene que traer licra, tiene que estar expanda, para expandir la ropa. Porque si es de esa rígida, no puedo. Y ahora que estuvieron las ofertas, Brenda y Tay, a toda la gente no me dejaban mentir, pues uno aprovecha las ofertas. Y me arranqué comprando este y este es uno muy largo. Me encantó uno que me gustó que iba abierto aquí, de manga larga y cortito. Pero era así como que caía como el que sacó Jennifer López en su momento. Me encantó, pero me quedó grande. Le dije, chingüe, entonces ese me lo voy a poner hoy. Y otro que me gustó también, un color naranja, que me gusta mucho el color naranja. Y ese me quedó chico, me quedó aquí. O sea, es vestido y me quedó aquí, se ve todo. Y pues todo el mundo dice, póntelo. Es que de hecho, vas a ver que los comentarios van a estar así de que se ponga el vestido naranja. Yo no soy rusa, soy cubana. Yo no soy rusa para empezar. Aquí frialdades no, señores. No, yo soy cubana. Pero estamos muy felices, Brenda, porque es una semana más con predicciones. Las energías se acomodaron, ganó Argentina, ganó España. Bueno, predicciones cumplidas el día de hoy. Sí, predicciones cumplidas con Donald Trump también, el atentado. Híjole, qué fuerte. Y ahorita vamos a hablar de todo eso, y cayó en el día 13 de julio, en el día cabalístico. El 13 de julio el atentado con el señor Trump, el Trumpas. Que ahorita vamos a hablar de todo eso, y por qué perdió Colombia. Tenía todo para ganar, ¿eh? Tenía el 70%, las apuestas estaban al 72% de ganar Colombia y pierden. Pero muy evidente ya le había dado el gane a Argentina desde hace tiempo. Yo no fui, yo no fui. Pero ahorita les vamos a comentar por qué Colombia no ganó y me dio mucho gusto que España ganara. Así es. Yo realmente le iba a Colombia, pero como tú ya nos habías dicho que iba a ganar a Argentina. Pues yo dije, gana a Argentina, y pues me gané ahí unas cuantas comidas. Sí, yo le iba a España 2-1, así quedaron. Porque España, quieras o no, es la madre patria, hablan igual que tú, el español, tenemos mucha química. Prefería mil veces que ganara España e Inglaterra, porque pues no le íbamos a saborear igual. Así es. Y realmente estos jugadores que la están rompiendo, esta línea nueva de 17, 18 años, 20 años, te da 10 años más de vida de que España la vas a ir rompiendo, la vas a ir ganando. Y Argentina por ser Argentina. Ya les había comentado, Argentina gana aunque le pierda. Juan, ¿tienes club de fans? Ya, ¿qué te dice tu club de fans, Juan? Sí, que pases medidas. Así es. Medidas, digo teléfono, pero me confundí, que pases teléfono. Juan es el que vieron la otra vez y que estaban preguntando y preguntando que si es soltero, que salga. O la otra vez, ¿qué Juan? ¿El que te deja el San Juan? ¿San Juan? ¿San Juan? Ahora ya va a ser hasta San Juan. ¿Ya es San Juan? Porque te toca y te bendice. Pero es una bendición que hayan ganado los que tenían que ganar, y ahorita vamos a hablar de Maluma, Shakira, Karol G. Los colombianos que estuvieron ahí. Todos los colombianos. Y qué muy mala organización también. Ahorita hablamos de eso. Estuvo nada de cancelarse, pero bueno, mejor. De nada, una tragedia. Una tragedia, así es mi Moni. Pero bueno, vámonos mejor a la primera predicción, porque bien lo decías, y como lo comentamos, pues predicción cumplida respecto al, pues, a lo que sucedió con Donald Trump. La atentada. Así es. Muchos dicen que pudo haber estado, pues, ahí organizado, que si no, que por qué no, porque nada más fue el rozón. Oigan, pues gracias a Dios nada más fue eso. Vamos a dejar las cosas en claro. Yo creo y visualizo que los únicos atentados que han sido puestos por ellos mismos fue el de Cristina, la expresidenta de Argentina, el de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, ya le digo él porque ya se va, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Esos sí estaban organizados y estaban montados por ellos mismos para hacerse las víctimas y que pudieran votar por ellos. Y que volveran a ganar. Y volvieran a ganar. Aquí el atentado que sufrió este señor Trump, el día trece de julio a las tres, tres treinta de la tarde, tres treinta y tres. Puros tres, Moni. Puros tres. Ahí te das cuenta que los Géminis, él es del signo de Géminis, tiene setenta y ocho años. Los Géminis son un signo de suerte. Siempre se quitan de lugares que les pueden hacer daño o de lugares que traen conflicto. Y definitivamente él como buen Géminis cargó la buena suerte. Porque dicen que al momento el tirador, un muchacho de veinte años, un muchacho joven, veinte años, que ya estaban diciendo que ya lo habían visto, que había subido completamente la cerca para dispararle y que los policías ya lo traían visto. Y el servicio secreto que está ahorita liderado por una mujer, que ya la corrieron. Porque se tardó mucho la mujer en actuar, darle la razón para apoyar completamente a Donald Trump. ¿Sí me entiendes? Y eso, quieras o no, como quieras, afentó demasiado. Así es. Y al momento de que la líder del servicio secreto nos está diciendo no, no actúen, se tardó cinco minutos. Cinco minutos. Se tardó cinco minutos que ya le estaban hablando porque la mujer estaba hablando por teléfono. Ahí te das cuenta que cuando la FBI, servicio secreto, la CIA, tienes que estar al tanto completamente de lo que pueda pasar y cuidar al expresidente. Y candidato. Candidato, que va a ser, que la va a ganar. ¿Qué va a ganar? La va a ganar ahora con la dupla quizá de vicepresidente con el senador de Ohio, que es uno de los más radicales, que es católico, ortodoxo, que es anti... Cuadrado, cuadrado, cuadrado. No quiere a la comunidad gay, va a estar en contra de los transsexuales. Bueno, 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 cuarenta, treinta y nueve años. Que Dios nos agarre confesados a todos los transsexuales. Que Dios nos agarre confesados. Lo que tenemos que hacer es ir comprando dólares. Porque el señor la va a ganar el cinco de noviembre, él toma posesión el veinte de enero del veinte veinticinco, junto con esta dupla del senador de Ohio, y que va a subir los aranceles. Primero, va a mandar la Guardia Nacional para controlar los narcos. Ok. Segundo, subir el muro. ¿Y ahora sí lo van a lograr? Lo van a lograr. Tercero, subir los aranceles, los impuestos de todo lo que nosotros importamos y exportamos, porque él no le va a subir. Así que la vamos a tener, México y América Latina, la va a tener muy complicada. Cuatro años, no uno, cuatro años. Que dicen que ahora se ve mejor, que está un poco más tranquilo en los discursos. Siempre me dijo mi abuelita, la gente aprende a actuar mientras que tú caes. Pero la esencia nunca cae. Así es. Y así que Donald Trump se tiene que seguir cuidando, pero ya la brincó, Brenda. Ya la brincó. Ya no veo que le vaya a pasar nada malo. Simplemente va a tener que cuidarse porque dice que hay una amenaza de iraníes, de árabes contra él. Otra vez. Pues es que enemigos tiene por donde lo veas, Mónica, por donde lo veas. Más que todo porque él mismo se lo buscó, ¿no? Así es, así es. El que habla con navajas acaba con balas, decía mi abuelita. Por eso él se buscó mucho de esos problemas y va a tener que tener una conciencia mayor al momento de cuidarse. Y pues ya corrieron a la del servicio secreto, ya sé cómo, ¿no? Yo creo que si Biden, el presidente, le hubiera pasado eso, se zurra. No, pues. Se zurra. Imagínate, pobrecito. Se muere de infarto. ¿A su edad? ¿No de la bala? No, pero a mí me encantó como Donald Trump, yo no estoy a favor de él, pero me encantó su fuerza espiritual, que después de que lo agachan, estaba ensangrentado, todo levanta la mano como señal de victoria. Sí, seguimos. Yo creo que a nadie nos cae bien Donald Trump, eso es evidente, pero no se le desea el mal, no se le desea el mal jamás, ni a él, ni a ninguna otra persona. Pero aquí lo más interesante, Brenda, es de quién está detrás de estos jóvenes, quién los está manipulando, quién les está dando el dinero, quién los está manteniendo, quién los está llevando a ese extremo, quién lo llevó hasta allí con todo y el armamento para que pudiera llegar hasta ese lugar. Efectivamente. ¿Cómo le dieron el acceso? Porque tuvo el servicio secreto que aquí, mucha gente decía que si estaba montado lo dudo mucho, o sea, ahí no creo que fue, sí creo que fue un atentado mal realizado o con mala puntería, porque por un milímetro se salvó, por un milímetro, pero parece que dos heridos, un muerto, y el que disparó también lo mataron. Pues sí, querida, pues es que qué forma de echar a perder tu vida y terminar con ella. Sí, pobre, pobre, porque no se dejen manipular, este, el estar en contra, en contra de un candidato, de un régimen social, no te da derecho a matar de a nada por el estilo. No, 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 no. No a la violencia. No a la violencia, efectivamente. A mí me encanta México, los mexicanos me encantan mucho y me caen muy bien, porque cuando están en elecciones se hace muy polémico, muy radical los partidos unos contra otros. Ah, pero hay fútbol de por medio y se les olvida. Y se les olvida, unidos, unidos. Hay fútbol, por el medio y vamos ahí todos juntos y toma y toma y ya se les olvidó. Sí, compadre y todo. O sea, acabamos de pasar elecciones hace dos meses y ya se les olvidó. Sí. No, la guerra. Y ahora todos somos mexicanos, todos felices. Es como debería de ser siempre. Así debe de ser. Así es, pero justamente hablando de fútbol, mejor vámonos a la siguiente predicción, Manny, porque queremos saber qué tiene que hacer la selección mexicana, perdónenme, para hacer un muy buen papel en el próximo mundial. ¿Qué va a ser aquí? ¿Qué va a ser aquí en México en el dos mil veintiséis? Necesitamos jugadores de primera calidad. El mundial veinte y veintiséis va a ser México, Canadá y Estados Unidos. Por eso a Estados Unidos se le cuestionó mucho porque no tiene la organización necesaria para llevar un evento de fútbol que es muy apasionado. Muy. No es como el fútbol americano, no es como el tenis, no es como, no. El fútbol que está hecho de latinos son muy, muy apasionados, quieren entrar a ver ganar su equipo, se tiran a lo máximo en todos los sentidos y quieras o no, México nunca ha llegado por eso, dejen que llegue México, van a ver cómo se deshace de estar, pues no llenamos nosotros reforma y todo cada vez que gana alguien. Si gana México en este mundial, nos vamos, Moni. ¿Te parece? Nos vamos todo reforma. Perfecto. México, México, pero ya corrieron al Jimmy Lozano porque no sirvió. Pues es que no. No dio ninguna y no invitaba a la gente que realmente necesitaba. Aquí tenemos que dejar la selección mexicana, separarla de los intereses económicos. Así es. De los intereses de comerciales, de patrocinios, de los dueños de los equipos. Espación. Espación. Consiguir a los mejores jugadores. También al director técnico. Al director técnico. Un mexicano, necesitamos un mexicano. Verdadero, un mexicano y que lo apoye también un argentino, un brasileño, que tengan dos directores técnicos, un principal y dos ayudantes. Pero el principal que sea mexicano, Moni. Necesitamos pues alguien que vea por los intereses. Fuimos la risa ahora en el mundial. En la Copa América fuimos la risa porque Ecuador muy bien, amigues. Venezuela, el equipo de Venezuela muy bien. Colombia no se diga. Uruguay, buenísimo. Los equipos. Chile también estuvieron muy bien todos. Y México. En México, bien grasa. Estados Unidos tampoco. Así que es el consuelo de los tontos. Bueno, pero para qué. Estados Unidos no nos importa. México es lo que tenemos que ver por ellos. Estaba diciendo que va a traer a Javier Aguirre o no sé. ¿Qué es Rafa Márquez? Yo le voy más a Rafa Márquez. Estaría muy bien un Rafa Márquez como director técnico. La verdad que es traerlo, traer un técnico joven que estuvo en el Barça, sabe cómo tratar a la gente. Goleador. Goleador. Exitoso. Exitoso, guapo, monón, todo. No, es que. ¿De dónde es el Guadalajara, no? No sé exactamente de qué estado sea, pero mexicano sí es, pero guapísimo y exitoso. Pero aquí ya le tenemos que meter más, más, este, estrinto a las cosas. Que los jugadores sean realmente que quieran la camiseta, que quieren sacar adelante, porque juegan sin ganas de que les pase nada. Pues como ya saben que el cheque está en su, en su cuenta, pues dicen, ah, gana o pierda, pues es lo mismo. Entonces, pues no, que haya algo, que haya como. Porque son dos años, amiga. Dos años. O sea, Colombia se tardó 23 años para llegar a una final, pero se fue preparando 10 años atrás. Así es, así que a calentar motores, porque queremos ir a gritar. Aquí va a ser la inauguración, ¿verdad? Aquí va a ser el primer partido en el Estadio Azteca. Pues hay que estar comprando ya los boletos. Somos bien apasionados. Sí, nos aumentan los boletos de los estadios y como quiera compramos y vamos. Sí, no hay dinero, pero para el fútbol siempre va a haber, ¿eh? Así que, por favor, Selección Mexicana, no nos queden mal, que vamos a apostar todo por ustedes. Vamos a dejar ahí nuestros pesitos trabajados por ustedes, así que por favor. Una buena limpia, un buen amuleto. Que vengan contigo, Moni, y ya se los... Se los pío. Pues no importa, ya después que ganen, ya vemos. Que lo paguen, que lo paguen también, porque si no se les voltea todo. Sí, sí, sí. Ya muchos están volteados, pero otros sí. Muchos, espero que Kevin no. Kevin no. ¿A dónde se fue el Kevin? El que estaba en América, ¿verdad? Sí, en América. Así es. Pero pues bueno, vámonos a la siguiente predicción y esta, es algo que nos da mucho gusto porque se dice por ahí, Moni, queremos que tú nos lo confirmes y tus cartas, que la princesa Kate Middleton ya podría estar libre de todo mal. ¿Qué está pasando con ella? Es que ya lo habíamos comentado la semana pasada que está Milton, la esposa de Harry ya estaba quitando las brujerías. Sí, es cierto, Moni, es cierto. Y ahora la princesa Kate Middleton, este, ya está presentándose en eventos, estuvo en el Wilmidón, en el tenis, ya este, a su esposo ya se le ve un poco más tranquilo a Guillermo, se le ve más relajado porque estuvo en la final, porque estaba en Inglaterra y en España, estuvieron el rey Felipe VI y el príncipe Guillermo entregando los trofeos, qué padre, ¿verdad? Sí, la verdad es que imagínate que, deleite. Que yo no sé, el protocolo de los reyes y el príncipe es no saludarlos o no sé, es que hay mucho protocolo. Hay mucho. Mucho, que no sabes cómo actuar con ellos. ¿Qué harías tú? No sé si saludarlos o referencias, porque ellos, si no se, los jugadores no sabían si darle la mano o no, o qué hacer. Oye, nosotros como buenos mexicanos seguramente así. Así es, se abraza bien. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? Un besito, piquete de ombligo. Ah, no tanto así, pero sí un besito y el, mira, el manazo en la espalda así. Y estaba con su hijo, con el mayor, el príncipe Guillermo, ahí en este, en Berlín, en el juego de Inglaterra y España, y se ve más tranquilo, más sereno. Ahora la princesa salió, todavía se toma mucho el estómago para caminar, pero ya se le ve otro semblante, ya se le ve un reflejo ya más de felicidad, más tranquila, sigue en tratamiento, sigue en tratamiento, sigue en tratamiento, le están dando todavía algo de quimio o de radio o medicamento, pero ya siento que la está librando, el que no la está librando es Carlos III. Es que ya es más grande también. Carlos III no la está librando, cada vez que lo veo, lo veo más avejentado. No es lo mismo, la fortaleza que tiene la princesa Kate Middleton, pues al final es más joven. Y se tiene que cuidar mucho ahora de todas las malas vibras, porque todo el mundo les llegó fuerte con tantas enfermedades, ¿verdad? Oye, es que está bien forerte. Y enfermedades de cáncer, no cualquier cosa. No, pero ¿sabes qué, Monique? Ahora es lo que me asombra mucho, y no sé, ya en casita, pero hace algunos años, unos 10, 15 años todavía, el decir, oye, le dio cáncer a tal persona, era muy impactante. Ahora cada vez es más común decir, ay, tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer. Ese COVID, ese COVID, otra vez anda muy fuerte el COVID, a mí me soñé con el, otra vez el tapazo. No, no, Moni. La otra vez me levanté y le dije, papi, papi, me soñé con el cubrebocas, póntelo. Y ya empezaron a decir que el COVID otra vez anda desatado. ¿Crees que venga nuevamente? Dos setas, muy fuertes, dos setas del COVID, que son variantes muy fuertes, que está atacando otra vez. ¿Qué dicen? Dicen que en Europa los van a encerrar otra vez. ¿Y a nosotros, Monique? ¿Crees que llegue? A nosotros no nos van a encerrar porque después nos, ¿quién nos hace las garnachas? Ay, doña Pelos, es extraño. No, nada más hay que cuidarnos, amigos. Hay que protegernos del COVID. Si ven que, si traen algo, pues, pues, esta Carlita es la que nos peña. Sí, maquillaje, que se siente un poquito mal, dijo que hoy amaneció medio. Y trae su cubrebocas. Es que hay que ser responsables. Sí, hay que cuidarnos, amigos. Hay que cuidarnos en todos los sentidos. Así es, Moni. Justamente, pues, hablando de todas estas variantes que han habido, pues, vámonos con el clima directamente porque, pues, ha estado bien raro, bien quién sabe cómo, Moni. En Inglaterra, ¿qué crees que se vieron como luces y todo? ¿Qué está pasando, Moni? Ya son, serán los ovnis que vienen. Yo creo que Alaska, fíjate, lo que es el centro de Alaska, el país del polo norte, Alaska, parte de Rusia, que realmente es donde se ven más señales de extraterrestres, de gente de otras partes, de manifestaciones, de secuestros de los mismos extraterrestres con seres humanos que pierden la conciencia. Yo no creo que sean experimentos. Yo nada más creo que somos nosotros mismos en la puerta de tiempo. Ok. Que somos energía pura ya en el 3313, que alcanzamos ya a hacerla y venimos para ayudarnos. Pero yo creo que no tanto experimentos, sino ayudarlos a hacer las curas de las enfermedades que es. ¿Vuena falta nos hace? Nos hace. Si vuelve otra pandemia así agresiva, acaba con el mundo. No, pues es que estuvimos a nadita. A nadita de acabar con el mundo con las pandemias y que va a venir otra hasta el 2025, así que hay que empezarnos. La mejor manera de contrarrestar una pandemia es saludables. Claro. Estar sanos, comer bien, dormir a tus horas, estar saludables para que entre más fuertes estés. ¿Por qué no le das a cierto tipo de personas por el tipo de sangre? Lo que es o negativo es un tipo de sangre muy fuerte. Lo que es ave negativo también. Son tipos de sangre que repelan mucho los virus, las bacterias. Y pues ya no hay casi, ya no hay o negativo. Por eso cada rato sale alguien que tenga o negativo. Yo soy o negativo. O negativo. Que bueno, amigos, porque tú puedes dar sangre a todos, menos a ti. O sea, todos tú puedes dar sangre a todos, pero ellos a ti no. Tiene que ser o negativo. Yo también soy o negativo. Mira. Por eso no nos dio COVID. Exacto, yo creo que sí. Yo también soy o negativo y por eso tiene mucho que ver que no te haya dado COVID, no te dan enfermedades fuertes ni nada por el tipo de sangre que es la tipo de sangre. Sanas que somos aquí. De sangre real y se dicen que era la sangre de Dios de Jesús. Que no nos escuche Marta de baile. No, no, porque nos desheredan. Y ya le estamos pisando los talones. Voy a decir, estas no. Que este Javier a la Torre le está pisando los talones a Marta de baile. Ahora que entre la hora de once a doce con Javier a la Torre en radio, a ver qué carajo. Ahora sí, mira. Ahora sí. Va a decir, ay abuelita, ¿dónde estás? Ayúdame. Pero ahorita el clima está así que muy agresivo. Esas luces que se vieron en Inglaterra definitivamente son extraterrestres, son otros platillos voladores, son manifestaciones que ahora veo el secuestro o el ranto de muchos ciudadanos, por culpa de esas naves. Que mucha gente dice, es que desapareció y volvió a aparecer. Que mucha gente va a empezar a decir eso. Ay, Moni, pues. Que se nos cuide, Majo, que está por allá. Sí. Aquí lo más interesante, amigos, es que hay una parte de la Biblia, en Apocalipsis, que habla mucho del ranto, del secuestro. Que la gente que esté con Dios van a ser completamente alucidas, absorbidas por él, y que van a desaparecer. O sea, podemos estar tú y yo y desaparece Brenda o Moni, y ya no hay nadie porque Dios se los lleva a su reino espiritual. Que ahora veo algo así, como muchos secuestros por parte del ser humano, pero también mucho por parte de naves espaciales, personas de otra dimensión. Encuentros, recordemos que encuentros del tercer tipo es cuando los ves, ¿no? Pues, realmente es cuando... Y encuentros del cuarto tipo es cuando te secuestran. Encuentros del tercer tipo sería, entonces, cuando tengas el contacto... Sí, el contacto. Ok. El segundo tipo es cuando los ves. En los encuentros del primer tipo es cuando los ves. ¿Cuando los sientes nada más? Cuando los sientes. Segundo es cuando los ves, tercero es cuando ya platican contigo... Tienes un contacto. Contacto y cuarto es cuando ya te secuestran. La abducción. La abducción. Ok. Por eso, había una película que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Sí te acuerdas? Porque tienen el contacto. Nada más tenían el contacto. Claramente. Ok. Y hay otra película que se llama Encuentros cercanos del cuarto tipo porque ya los secuestras, ¿no? Mira, qué interesante. Y es que, ¿sabes qué? Que más que miedo es el respeto a todo lo desconocido, Moni. Sí. Entonces, como no tenemos a ciencia cierta información... Realmente yo creo que no hemos llegado a descubrir todo lo que maneja el ser humano, la ciencia, las dimensiones, las partes de otro lado. Es que sería muy egoísta de nuestra parte... Pensar que estamos solos. Pensar que estamos solos. Exacto. Entonces, así como hay vida en la tierra... Saludos a Jaime Maussan. Saludos, maestro. 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 Jaime Maussan, ya van a estar ahí secuestrando a... Yo creo que el extraterrestre, por eso mucha gente dice, se perdió, se fue, ya no volvió. Yo creo que muchos... Son abducidos. Son abducidos o secuestrados por extraterrestres. Es que después los regresan en otra parte, en otro lugar, por otra mente. El maestro Maussan estaría... O sea, estaría maravillado que él fuera uno de los abducidos. Pero, pues, no creo. Imagínate. Ah, no. El primer tipo es cuando van... Son manifestaciones. Ok. Son como los pastizales que hacen las ruedas. Ah, las señales, ¿no? Las señales, las vistas. Las señales que hacen son las manifestaciones. Perfectas. Perfectas, completamente. La segunda es cuando realmente ya... Es que qué interesante es todo este tema, Maussan. Sí, por eso nunca acabaríamos de entenderlo, ¿eh? No, la verdad es que no. Hasta que no tengamos una información certera, podríamos platicar bien sobre esto. Pero mientras tanto, la verdad es que es muy interesante todo este tema. Sí, y sí creo que no estamos solos en este, que somos nosotros mismos en la puerta del tiempo, que estamos tratando de salvar el planeta. Yo siempre ahora en todos los videos cuando termino es adonta una mascota, siembra un árbol y cambia el futuro de la vida. Sí. Porque no lo estamos acabando, Brenda. El planeta. Que por cierto, yo tengo unos gatitos. Si alguien quiere adoptar un gatito, pues mándenme mensajito porque le estamos buscando casa. Gente responsable, ¿eh? Gente responsable. Pero bueno, vámonos mejor a la siguiente predicción, Moni, porque regresamos con el tema de Donald Trump. La verdad es que la gente que nos ve a través de las redes sociales del Heraldo de México está muy preocupada porque nos preguntan qué va a pasar si Donald Trump llega a ser presidente otra vez. Es cierto que le va a ir muy mal a México, a América Latina en general. ¿Qué va a pasar si Donald Trump llega al poder? Donald Trump la va a ganar, definitivamente. Ya aunque le pongas a quien le pongas, a una Michelle Obama, una Kamala Harris, a Biden, ya la ganó. Definitivamente al momento que tú eres objeto de un atentado, la salvas, te reinventas, estás diseñado, estás previsto por Dios o por el diablo, por quien tú quieras a llegar a ese lugar. Es como si volviera a nacer, ¿no? Sí. Sí, yo creo que volvió a nacer Donald Trump a los 78 años en este tiempo, el 13 de julio, que fue, yo creo que nunca se le va a olvidar, es un día cabalístico para él, el número 13 que lo domina completamente las ciencias ocultas y la Virgen de Fátima, Dios mismo. Y al momento que Donald Trump hace esa dupla con este Vance, el senador de Ohio, que es un hombre de 39 años, 40, que le quiere heredar a él, después ser él, ser el candidato sería terrible, totalmente. para todas las clases minorías, para todas las clases que no piensen como ellos. Claro. Que ellos son de extrema derecha radicales. Que definitivamente, México no creo que le vaya tan mal porque la presidenta Claudia, la doctora Claudia, escogió muy buenos colaboradores, un Juan Ramón de la Fuente, un Marcelo Ebrard, a personalidades que ya han tenido ese diálogo con él en su momento. Claro. Cuando estuvo Andrés Manuel. Y que ya saben cómo manejarlo, pero yo visualizo que viene recargado, más enojado, recargado y más curioso. Y que definitivamente va a hacer todo lo posible para marcar una historia completamente del país, de hacer grande América, lo que hace en él, lo que es la maga, es hacer grande América en todos los sentidos. Y que ya dijo él, no voy a subir los impuestos, lo voy a subir a todos los extranjeros, menos a nosotros, así que México va a subir los araceles, va a subir el dólar, va a cerrar completamente la frontera, va a sacar a más de seis, ocho millones de inmigrantes, dice que va a empezar por Venezuela y por Nicaragua. Wow. Que como quiera está, él quiere hacer una ley de migración, él definitivamente está a favor de eso porque quiere que le paguen impuestos. Claro. Quiere que le paguen impuestos todos los inmigrantes y que están por la derecha, pero va a quitar la ley de ese de que cuando tú naces en Estados Unidos de padres extranjeros, no eres ciudadano americano. O sea, va a quitar las nacionalidades. O sea. Que no sean puras, por así decir. O sea, aunque tú nazcas en Estados Unidos, este, de padres extranjeros que no tienes ninguna línea de venta, ni residentes, ni ciudadanos, no eres ciudadano. Wow. Y que tienes que hacer un trámite después para que puedan asentarte como ciudadano. Y es que muchas personas hacen eso, están embarazadas y van a pasar los últimos meses de su embarazo a Estados Unidos para... Pues a mí me pasó. ¿Tú diste a luz ahí? Sí. ¿A tus gemelas? Luz no, estuvo oscuro, pero no. Pero si yo me iba a... ¿Casi veías la luz? Yo me iba a Estados Unidos y me hice el de América, el de emigración a American City, pásale, Moni, ¿te vas a aliviar acá? No, es que comí frijoles. Solo es un pequeño bultito. Ando inflamadita del estómago. Así es. Y dice, ay, qué bueno, porque todavía tengo esperanza de andar contigo. Ah, mira, qué coqueto. Ay, señor de emigración. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿El cheque cuántos ceros tiene? ¿Cuánto, de qué cheque nos estamos hablando? Claro. ¿Qué prestaciones tengo? Sí. Pero definitivamente gana. ¿Más que prestaciones? ¿Qué derechos? Derechos también, obvio, derechos. Que gana Donald Trump en todos los sentidos. Esta dupla con el vicepresidente Banks, que es de Ohio, pues no va a estar nada fácil. Hay que empezar a guardar dólares, hay que saber pagar impuestos. Ahora todas las cosas que vengan de Estados Unidos, el 80% van a estar más caras. Hay que aprender, hay que aprender cómo hacer las cosas para poder negociar con ellos. Sí, la corriente, ¿no? Si no quieres inmigrante, ya cerramos la frontera hasta Chiapas. ¿Para qué no pasan hasta ahí? Va a estar la cosa bien complicada. Complicada. Bien, bien complicada. Se viene. Yo no le veo ningún atentado, ¿eh? Ya no le veo ningún atentado. El señor ya la logró. Ya les había dicho, ustedes vieron la película Destino Final, que cuando les toca la muerte y uno ve el futuro. Y nos salta. Y nos salta a todos. Entonces, así le saltó a él. Ahora le va a tocar a Biden o le va a tocar a alguien de los expresidentales, que lo más seguro que es. Pero ahí yo lo platico en una predicción contigo, Brenda, que lo platico muy claramente porque estos muchachos están manejados, quién los hace, cómo llegan a la atentadora contra el presidente o un expresidente, la verdad. ¿Qué ciencia de Moni Vidente? ¿Qué impacto? La verdad es que yo siempre te lo he dicho, Moni, es de admirar todo lo que nos compartes. Sí, es un personaje que realmente, el personaje de Moni Vidente que es espiritual, cree en Dios y en la Virgen María, creo que está diseñado para que la gente esté feliz, esté mejor y esté en todas las formas. No por nada, tienes millones de seguidores que confían plenamente en ti y te quieren. Bendito a mí. Yo también los amo, los quiero y rezo por ellos. Pero aquí Donald Trump lo que tiene que hacer es relajarse, estar consciente y definitivamente yo qué hacía con las juntas cuando me fuera, pues manda a las muchachas más guapas, porque él es de ojo alegre. Él es de ojo alegre, claro. A mí, doctora Claudia, yo no le hablo con trompas, a ver qué pasó. Y con el vestido de naranja que se acaba de comprar. Sí, que no me quede, ay, ahí viene la Moni Vidente, todo lo que quiera México, dígale que sí. Todo, todo, sí. Todo, ya dijo la Moni que sí. Pero hay que, pues hay que saber negociar también con ese tipo de... Uh, sí, eso sobre todo, saber negociar. Pero pues vamos a estar muy pendiente de todo lo que suceda con Donald Trump, Estados Unidos, la relación con México y en general con América Latina y el mundo con la próxima llegada de nuevo presidente de Estados Unidos. Arreglen sus papeles, arreglen si están en Estados Unidos. Es momento de sacar visas. Sacar visas, arreglen inmigración, todo lo que necesitan hacer, arreglen. Así es, mi Moni, pero bueno, vámonos a la siguiente predicción porque estamos a unos días de que comience la era de Leo, que es el veintiuno de Julio, que ya iniciamos. Sí, ahora el dominguito. ¿Y el domingo? Y este domingo es veintiuno de Julio, que es a la era de Leo, que es del veintiuno de Julio hasta el veinte de Agosto. De Agosto. Cuéntanos, ¿qué signos va a tener la mayor de las suertes? ¿Cómo va a estar esta era de uno de los signos más dominantes? Dominante, ególatra, presumido, guapo, guapa, inteligente, manipulador, conquistador. Casi, casi. Casi, su punto débil, la mente, los vicios, el alcohol, las drogas, el dormir, el comer, su punto débil como es, son tan fuertes en la mente. Cuando algo no le sale al signo de Leo, se apasionan, se reprochan totalmente y se refugian en los vicios, en los escapes, infieles por naturaleza, apasionados completamente, enamorados de la vida y de la sensualidad totalmente. Sí, se me hace. Pero les gusta mucho el dinero, les gusta gastarlo, son líderes naturales, siempre ganando, como lo dice la Belinda, porque es Leo. Ella es Leo. Ella es Leo y escribo. Pero ahí te das cuenta que ahora en este tiempo del signo de Leo, del veintiuno de julio hasta el veinte de agosto, ¿qué signo lo van a estar acompañando? Claro, un signo de Libra le va a estar ayudando mucho, al signo de Libra también, que es el equilibrio, la estabilidad, va a tener doble suerte. Lo que tiene que hacer Libra, ocuparse de su salud. Ok. Es recuperar completamente la salud de su punto débil, el riñón y el páncreas. O sea, el azúcar, la comidita. Sí, a cuidar lo que come, Libra. Libra tiene que ser muy cuidadoso con lo que come y con lo que habla, para que no se meta en problemas, pero va a traer doble suerte rápida, igual que el signo de Leo. Otro de los signos que lo va a estar acompañando definitivamente, un signo de Capricornio. Capricornio que es fuerte, dominante, controlador, inteligente, el más inteligente del Zodíaco. Pero a veces su pasión por hacer las cosas bien, lo lleva a caer en depresiones, porque son muy perfeccionistas, a veces se frustran, tratan de hacer bien todas las cosas y cuando no le salen, no saben cómo actuar. Pero Capricornio va a traer también doble suerte rápida, va a estar hablando de salir de viaje, encuentra el verdadero amor o la estabilidad amorosa que había perdido. Qué bonito. Sí, ya, bueno. Sí. Otro de los signos que lo va a estar acompañando, Aries. Aries que es también fuego, dominante y controlador. Se llevó muy bien con el signo de Leo. Ok. Se llevan muy bien signo de Leo y Aries en las formas de pensar y buscan los mismos objetivos, vivir bien, que le reconozcan su éxito y ser acompañados completamente de las personas más compatibles con él. Así que estos cuatro signos le van a traer doble suerte rápida con su número mágico 0609 y el número 27, su color el rojo y el color amarillo. Ok. Son colores apasionados. Muertes. Lo que pueden aprovechar este tiempo es sacar una casita, cambiarse de casa, comprar un terrenito, una casita, que eso les va a ayudar mucho a crecer más económicamente. Ok. Mira, pues, toda la suerte para los signos que acaba de mencionar Moni en esta era de Leo. Así que, pues bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque el chisme, mira, está buenísimo, vamos a hablar de una de las personas que hace poquito estuvo delicado de salud y esto es de Daniel Bisoño, ¿qué crees? Que la verdad es que está más feliz que nunca, se le ve más tranquilo, mucho más recuperado de su salud, pero fue visto recientemente con su bebé, con su niña. Y está gracia. Sí, ya, pero qué bonita está, Micaela se llama. Y al lado de su pareja. Pareja hombre. Pareja hombre, sí. Que está muy enamorado y está bien, qué bueno. Pues es que le quedan cinco minutos a mí. Ay, no, esperemos que no. Seis, no, siete. Saludos a Daniel Bisoño. Saludos a Daniel Bisoño. Y te doy toda la buena suerte. Ya te lo había comentado, que Pati Chapoy es una de las personas con más energías que yo he visto en la vida. Ella o entierra personas o levanta muertos. Que anda un poquito enferma del día. Sí, pues también tiene más comillas ochenta años, ¿no? Sí. O setenta y ocho, ochenta. Bueno, pero ya es grande. Ya es grande. Pati Chapoy, pero es una persona muy fuerte. Muy. Muy fuerte Pati Chapoy en todos los sentidos porque ha sabido sobrepasar penales, cosas de demanda, salud. Levantó a Daniel Bisoño, lo fue a ver quién sabe cuántas veces al hospital. Primero se murió la mamá de Daniel Bisoño que él, al momento de tener un problema fuerte del hígado, del páncreas, de los pulmones. Ahí lo vemos. Parece que entra obra de teatro ya a la lagunilla. Se reintegra, qué bueno. Parece que entra obra de teatro con esta Alejandro Go. 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 Sí, porque que en New York también entra. Que también porque le habló a Alejandro Go en New York y le dijo, baila. Aquí les voy a enseñar cómo se baila, dijo Mamá New. Mamá New. Qué bueno. Pues es que el chiste es mantenerse, ¿no? Y sobre todo hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y a New York le encanta dar espectáculos. Claro. Y aquí te ves que Daniel Bisoño lo primero es que quería vivir por su hijo. Claro. Pues es que es su mayor amor. Sí, ahora tiene muy enfermito al papá. Sí, 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 leí que está delicado su papi. Está muy enfermito al papá y le está cuidando, ahí está poniendo interés. Como que era Daniel Bisoño no se ve tan bien porque está muy delgado, muy... Pues se está recuperando todavía de todo lo que vive. Y no puede comer todo lo que tenga que comer, ¿no? Pero ahí te das cuenta que cuando alguien quiere vivir, sobresale. Ah, sí. Le echaban hasta la vida, claro. Sí, no como la de este Berulis 90-200 días que murió de cáncer. Ay, Dios. Pero... Ay, no. Es que ella también era grande. Sí. Eh, no, jovencita, 52, ¿no? La de Berulis 90-200 días. Sí, que apenas falleció hace unos días. De cáncer. De cáncer en los huesos y en la... Es que era un cáncer muy agresivo. Muy agresivo. El mismo que tenía John Sebastián. Y aparte ella fue pareja del que se murió también, ¿no? También. De Mila. Que ahora ya están. Sí, ahora están juntos. Es que fuerte, ¿verdad? Pero bueno. Pero a Daniel Bisoño le mandamos todas las bendiciones. Que eche ganas. Que no hagan confianza. Así es que se cuide muchísimo. No hagas confianza de Daniel Bisoño. Bueno, ya límpiate bien de todas las malas vibras. Sigue tomando tu agua bendita. Ponte aceite del Santísimo. Pues es que él fue una brujería que lo atacó muy fuerte. Ay, no, qué feo. La gente es bien envidiosa. Muy envidiosa, Moni. Muy envidiosa. Pero pues bueno. Mejor que vengan contigo. Que los limpies. Que hagas ahí algo con ellos. Porque de verdad la gente nada más no tiene nada que hacer. Y se ponen ahí a hacer sus brujeros. Qué feo. Ah, sí. Cuídense, pónganse a qué hacer, ¿no? Sí. Yo tengo un tanto que lavar y trapear y hacer qué hacer en la casa. Y si no tienen, sálganse a dar una vuelta. Conozcan gente. Siemran un árbol. Pónganse a sembrar árboles. Váyanse de, de, ¿cómo se les dice? De campito. De misioneros. De misioneros. Que se vayan a ayudar a, no sé, a las casas de retiro. No sé. Hay tantas cosas que hacer. Van a ir a ver a qué bolsean. A ver qué se llevan. Eso sí. Pero, bueno. Vámonos a la siguiente predicción, Moni. Porque, pues, resulta que Cristiano Ronaldo y Messi, pues, ya. Ya se están retirando, ya se retiraron, ya dijeron adiós al fútbol. ¿Qué va a pasar con ellos, Moni? Pero sobre todo con el legado que han dejado en las canchas, Moni. Sí, definitivamente un Messi, un argentino que se crió más que todo en España, que hizo grande al Barcelona, que las ganó todas. Todas. Todas las ganó Messi. Yo creo que a este Ronaldo le faltó ganar el Mundial. Ajá. Por Portugal. Ganó la Eurocopa, pero no el Mundial. Pero también las ganó todas. Un exitoso. Los dos muy exitosos en su ramo, este, rivales siempre, pero no enemigos. Pero, exacto. Pero no enemigos. Solamente rivales en la cancha, porque fueron grandes amigos. Grandes amigos. Fue una etapa que yo la viví muy padre, ellos tienen Messi 37, Ronaldo 39, 40, y que fueron que nos dieron 15 años de fútbol precioso. Que nos dieron 15 años de logros en todos los sentidos a Messi y a Ronaldo en diferentes equipos y en diferentes tiempos. Y que nos gustó, vibramos con ellos. De grandiosas jugadas. Gran, grandes encontronazos dentro de la cancha que difícilmente vamos a poder verlos nuevamente. Sí, ahora están dejando legado a este niño, al Yamal, al Mapé, un argentino también que la está rompiendo, otro español, a Morota. Ahí te das cuenta que es otro tipo de tiempo y otro tipo de gente que va a estar dejando ese legado, pero, pues, los dos se divorcian. Wow. Messi, que sobre todo es una de las figuras más... Dicen que anda con este David Venkan. No. Que le está dando cariño y todo. Este David Venkan a pesar de sus 54 años, está bien guapo. Ay, pero no perdona. No, no. Si la otra vez me vio y me dijo, ¿qué huele? ¿Cuánto por el...? ¿Qué huele? ¿Cuánto por una tirada? ¿Cuánto por una tirada? Pues, gratis. Este, David, David Venkan. Para ustedes gratis, joven Venkan. Venkan. Qué guapo, qué hombre tan guapo. Qué hombre tan guapo. Más guapo que los hijos, ¿eh? Es que es varonil. Varonil, exitoso. A pesar de tener un rostro perfecto, es un rostro perfecto varonil. Varonil. ¿No? Entonces... Y la otra que le dice mi alma a la esposa de la Antonella, que dice mi alma que donde sea, bueno, pues, ahí te diré. Pues, los dos se andan divorciando. Ay, pues, es que dicen por ahí que... Pues, yo ya me voy a ir a vender bolsas. Afortunado en el amor. Afortunado en el amor, pero desafortunado en el dinero. Y a ellos les pasó que exactamente al contrario. Que el otro día estaba platicando a la Georgina que cuando vendía las bolsas de esa de la marca, que llegó una... No sé si una mexicana o una árabe, no sé. Una libanesa o una mexicana. Ella comentó que compró como cincuenta bolsas monederos rojas, rojas. Pues, él ya habría sido mexicana, ¿verdad? Esposa de un polígrafo. Porque compró todas. Las dos. Y que dijo que la bolsa, porque las iba a regalar en Navidad para cortar la mala suerte. Y desde entonces ella trae una bolsa roja. Pero yo traigo mi ropa roja. Tu ropa roja. Mis calzones rojos. Claramente, sí. Para cortar la mala vibra y atraer la buena suerte. Así que traigan su bolsita roja. Pero pues ellos al momento de dejar este legado que fue muy bueno, van a tener escuelas de fútbol, van a seguir siendo un precedente en la historia. Y que gracias por el buen fútbol que nos dieron. ¿Crees que los veamos más adelante como directores técnicos de algún equipo? Pues debería, ¿no? Pues este Cristiano quería ser director de la selección y Messi no creo. Messi le falta ser un poco más paciente. Y Cristiano es más paciente y más líder. A lo mejor Messi en otro ramo de cuestiones de Argentina. Pero Argentina se la llevó en todos los sentidos, la ganó en todos los sentidos. Así es, Moni. Pero pues bueno, pues estas fueron las predicciones de esta semana. Ahora nos vamos. Ya nos vamos, pero antes recuerden que todos los lunes pueden escuchar a Moni Vidente en Spotify. Moni. Mira, Carlita ya se recuperó. Ya se quitó la bendita de las... Ay, Carlita ya está sana. Carla, que Dios te bendiga. Le echaste la bendición, Moni. Sí, ya, ya. Por eso. Le echamos agua bendita. Ya se recuperó. Bueno, pues ya saben que todos los lunes Spotify en los horóscopos que han sido un éxito a primer lugar a nivel nacional y séptimo lugar a nivel mundial. Gracias a ustedes por esa preferencia.